Música No te vayas esta noche necesito estar contigo Necesito de tu cuerpo para alimentar el mío Si te vas me quedo sola tengo miedo y tengo frío Y el fantasma de silencio va a expresar un castigo O da secas el agua del mar, o da romper el cielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Dime que me quiero mucho bajo la luna de la luna Yo quiero que esté contigo la estrella una a una Quédate a dormir conmigo que te quiero a mar oscura Cuando la luna se apague para encontrar el lugar O da secas el agua del mar, o da romper el cielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo No te vayas esta noche necesito estar contigo Necesito de tu cuerpo para alimentar el mío Si te vas me quedo sola tengo miedo y tengo frío Y el fantasma de silencio va a expresar un castigo O da secas el agua del mar, o da romper el cielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo O da secas el agua del mar, o da romper el cielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo O da secas el agua del mar, o da romper el cielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Cuando te casas el agua del mar, cuando te deshielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo